Bienvenidos a Flash Cine, soy Sammy Rojas. Hoy nos embarcamos en un viaje épico que nos lleva de regreso al Coliseo, al mundo de la gloria y la traición, al lugar donde las leyendas nacen y caen, así es. Hablaremos de Gladiador 2, la tan esperada secuela de un clásico de cine. Pero, ¿puede esta nueva entrega igualar el impacto emocional y visual de la película original? ¡Quédate hasta el final! ¡Prepárate para una reseña épica que te hará correr a las salas de cine! ¡Comencemos! Gladiador 2 nos sitúa 25 años después de la muerte de Máximo X Meridio, el héroe inmortalizado por Rosal Crow. Ahora, el foco está en Lucio, interpretado magistralmente por Paul Mezcal, quien lucha por encontrar su vida en un imperio dividido. Este personaje, que en la primera película era solo un niño, ahora enfrenta decisiones que definirán no solo su destino, sino el de Roma misma. El guión, escrito por David Scarpa, destaca por mantener el tono épico y filosófico que hizo al original tan inolvidable. Las temáticas de honor, traición y el peso de legado se exploran con profundidad, mientras los personajes navegan entre intrigas políticas, conflictos familiares y brutales enfrentamientos en la arena. Riley Scott demuestra que sigue siendo un maestro en la construcción de mundos. Desde los imponentes escenarios del Coliseo hasta las vastas tierras del Imperio Romano, cada detalle está diseñado para llevarnos a una época distante. Claro está, con muchas libertades históricas. El director usa algunas fórmulas del anterior film, pero también opta por un enfoque más introspectivo, explorando cómo el pasado influye en el presente y qué significa realmente ser un héroe en un mundo lleno de sombras. En Gladiador 2, Denzel Washington interpreta a Macrinus, un personaje que aporta una nueva dimensión al universo de la saga. Macrinus es un antiguo esclavo que ha ascendido en la jerarquía romana hasta convertirse en un poderoso comerciante de armas y propietario de gladiadores. Su carácter se define por una mezcla de astucia y ambición, lo que lo convierte en una figura central en las intrigas políticas y militares de la trama. La interpretación de Washington ofrece una visión matizada de un hombre que ha superado su pasado como un esclavo, para convertirse en una figura influyente, aunque moralmente ambigua, en el Imperio. Si te apasiona el cine tanto como a nosotros, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas reseñas. Pedro Pascal, quien interpreta a Marco Acasio, no defrauda. Acasio es un general romano que desempeña un papel crucial en la narrativa. Formado bajo la tutela de Máximo X Meridio, Marco Acasio lidera una invasión al norte de África, donde su camino se cruza con el de Lucio, el hijo de Lucila. Este encuentro desencadena una serie de eventos que profundizan en las complejidades del poder y la lealtad en el Imperio Romano. Comparar Gladiador 2 con la original es inevitable. Si bien no logra replicar el impacto cultural de su predecedora, esta secuela ofrece una narrativa sólida que se sostiene por sí misma. Hay momentos donde el ritmo se siente un poco irregular, especialmente en el segundo acto, pero el desenlace lo compensa con una explosión de emociones que dejará al público conforme. Definitivamente, Gladiador 2 es una experiencia cinematográfica que merece disfrutarse en la pantalla grande, desde su grandiosa puesta en escena hasta las conmovedoras actuaciones. Es una cinta que honra el legado de su predecedora, mientras construye uno propio. Si eres fan del cine épico, esta es una cita obligada. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas de esta secuela? ¿Logró cumplir tus expectativas o sientes que le faltó algo para estar a la altura? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Si te gustó este análisis, dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Flashcine y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias!